Muy buenas a todos, soy Deferio, os traigo un nuevo videocomentario Vamos a seguir dándole calor al tema con este bestrociente Fantasy Ibisu Así que nada, lo pongo ya mientras os voy contando aquí la vaina Y bueno, para el que no se acuerde, va Fantasy ganando 1-0 en la partida anterior Vimos como le hacía ahí un doble fábrica, un push de doble fábrica con tanques y demás Ibisu, que había salido con expansión primero, pues no puedo pararlo Así que va 1-0 a favor del Terran, recordad que es al mejor de 3 Y bueno, os estoy trayendo estas partidas, que voy a poner la musicote también ahí Para que lo veáis, ahí está Que recordad que vienen un poco de la mano de Jan de Remastered TV Así que nada, vamos a declarar el tema Y tenemos aquí ya como veis a nuestro amigo Fantasy, ahí está Por aquí abajo a la izquierda tenemos de color aceituna, tenemos a nuestro amigo Bishu Vemos ahí el piloncete Así que bueno, vamos a ver qué pasa Porque tenemos como veis aquí una estrategia Por ahora que Bishu veremos si juega como antes, ¿no? Con ese nexo primero, o si decidí hacer una gate primero Que es un poco más típica El mapa es Polipoise, el mapa es súper estándar A día de hoy, así que creo que todos lo conoceréis Si no conocéis Polipoise, ¿dónde os habéis metido? Bueno, a lo mejor se lo veis en la SL Que creo que ya Polipoise no está, por suerte Me gusta que la SL no esté en los mapas típicos Sinceramente es un poco rollo, siempre lo mismo en mapas Y jugarlos, yo entiendo que te gusta jugar en el mapa que te conoces Y demás, porque jugar un mapa nuevo es como más complicado Y si no juegas mucho, bueno Pero a nivel más alto tiene que haber mapas nuevos Y tiene que haber un poco ahí de picante, ¿no? Tenemos aquí a Barracks haciendo como es una barra Digo, perdón, a Barracks Tenemos a Fantasy, hizo una barraca por acá Yo no sé si es que por aquí puedes poner un depósito Y luego el Coman, o es que quiere poner el Coman Center entonces acá Y entonces de esa manera hace el bloqueo Pero se le podrían colar por aquí Así que no sé muy bien, así que pondrán un depósito aquí Y aquí el Coman, eso sería un buen bloqueo Así que veremos qué hace Bueno, aquí ya he puesto el otro Supply Para que estuviese en la parte de la derecha Así te ahorras que tenga que andar desde aquí hasta allá ¿Lo veis? Sale justo en esa zona Y bueno, vamos a ver porque Fantasy no ha metido gas todavía Así que tiene toda la pinta de que va a jugar, como digo, con Coman Center por acá Esta vez no consigue explorar a Vision en primera posición Por aquí tenemos a Vision jugando esta vez mucho más tranquilo Con Core, Gate Core Así que bueno, veremos qué pasa Ahí se termina la barraca Posiblemente meta ahora al toque el Coman, eso es Y veremos ahí si mete ya ahí el depósito, ¿no? Vemos aquí que no llega a haber nada Y a ver por qué No, pues voy a meter detrás el depósito, a ver Siendo que aquí va a meter un Supply de Pod No está medio Fantasy, pues si no, no Se va a caer Supply de Boca Ahí está, perfecto Y bueno, aquí se encuentra Tenemos a Vision ahí que le ha pegado ¡Uf! Madre mía, a tu Vision le ha pegado Cuatro ataques a este Stevie Como vemos con el Proof Así que bien jugado Y nada, como vemos Pues aquí Fantasy Pues va a tener una ventaja económica ligera Pero recordemos que Vision va a tener ventaja en Tech Vision ya tiene el Dragon, Range y demás Y podría si quiere hacer una Sattel rápida Para tratar de meter un River Así que bueno, esto no está mal En principio Fantasy debería poder defender ahora con un Bunker ¿Vale? Pero el Protoss va a tener esa ventaja económica A cambio, digo, perdón Esa ventaja tecnológica A cambio de que el Terran tiene ventaja económica ¿Esto qué significa? Pues que si el Protoss no hace literalmente nada Pues se va a quedar un poco por detrás Pero con esa ventaja tecnológica podría apretar Vamos a ir un poco como el Proof, tío, de Vision Aquí está, tío, enchufándole a la de Jaya 10 de vida Que esto parece que no presunto con Dragon Así que significa que el Stevie Si juega bien Posiblemente ni siquiera tiene por qué ver esto Y está perfecto Perfecto Vishu Lo mato Y aquí Fantasy no tiene ni idea De si Vishu está yendo con Nexo O no hay Nexo Sí que sabe que no ha ido a Nexo rápido Porque obviamente el Dragon si no, no estaría Pero no sabe si hay Nexo ahora O si es un... Detrás es un Olin con más cosas Así que nada Vamos a ir a llegar el primer Dragon El Bunker está aquí Pero bueno, un Dragon Le pega bastante bien a los Marines Sinceramente son solo 3 4 ya, ¿no? Pero con 3 Parece que está esperando al Dragon Range Aquí nuestro amigo Vishu Y bueno, aquí bailando un poco El segundo Dragon que llegará ahora Y bueno, a ver por qué le vuelve a pegar Lo bueno que tiene el Dragon Es que él recupera puntos Como veis de vida Mientras que los Marines no pueden Ya que no hay médico Y aquí Fantasy va a meterse en el Bunker Obviamente Entiendo que están haciendo esa fábrica Y Vishu está a punto de tener Dragon Range Ya en Singularity Charge O que es el ataque de los Dragoons Cuidado Ahí está Ve perfectamente el Coman Esto puede parecer que ha sido Como un error de Vishu Porque le han pegado mucho a Dragon Pero lo que quería ver es que el Coman Ha visto que ya estaba terminado entero y demás Así que Sabe muy posiblemente Que Fantasy ha salido con Con este Coman Center rápido Y aquí Vishu tiene varias opciones La primera alternativa Es plantar una tercera rápida ¿Vale? El rival no puede atacar ahora Pues le planta una tercera base rápida Otra alternativa Es tratar de meter un River Drop aquí Y tratar de ganar la partida rápida Ya que obviamente Fantasy Como vemos todavía Ni siquiera puede sacar un tanque Y bueno Hay varias opciones Que son interesantes Veremos cuál es la que toma Vishu Por ahora la tenemos La robo Pero vamos a ver Si va a hacer River O si por el contrario Decide meter No pues si va a hacer River Porque mirad la Satell Que rápida la está haciendo al toque Así que veremos aquí Más o menos cuando está en mitad El edificio de los Rivers Incluso parece que lo va a meter ya ¿Por qué no? A ver está Bueno aquí obviamente Le están pegando a Dragon Repara con DSC Y no pasa nada Aquí tenemos esa Suporby Así que vamos a tener un E-Dribo Recordad que el River Bastante bueno para molestar Y aquí ya Fantasy Haciendo el Sheech Mode Y también el primer tanque Aunque va a necesitar Algo de antiaire Veremos qué es lo que decía hacer Por ahora no veo ni armería Ni tampoco Engineering Bay Así que este River Podría ser realmente molesto Si no tiene nada Antiaire Goliat O torretas Vale Normalmente suelen ser torretas Y va a venir muy muy pronto Así que Fantasy Se va a tener que poner las pilas Y aquí rápidamente Vamos a tener que ver Una armería O una Engineering Bay Si no quiere Tener problemas Vemos aquí el tanque Que por ahora Pueden intentar pegar Un poco al dragón El tanque tiene Un punto de rango Más que el dragón Así que bueno Pues hay que intentar Aprovecharlo Y bueno Como vemos ahí ya Solo hay un dragón atacando Ahí vemos que le pega Con más Visu Y dice Oye ¿Qué pasa? El tanque aquí Fantasy que se mantiene Fantasy que ahí ya Va a poner el Sheech Mode Y aquí ya Visu se va a tener que ir Para atrás Ahí está Se marcha para atrás Pero cuidado Porque no tenemos nada De defensa antiaire Y el River de Visu Está a puntito De gestarse Así que no sé muy bien Cómo piensa parar esto Sin nada antiaire Sin antiaire Te pueden hacer Los bombings Es decir Te pegan con el Con el cero Te lo pone encima Del tanque Moa sedio Y el tanque Como ya sabéis Que tiene un rango mínimo No puede atacarte Vemos aquí que Visu Está preparado Para hacer una expansión Pero bueno Ahora Visu Ha tomado una decisión Importante ¿Vale? Y esto creo que es algo Que tienes que entender Un poco de todos los juegos Estrategia ¿No? De cualquier juego Estrategia Es Fantasy tiene ventaja Económica ¿Vale? Porque ha hecho este Cobalt Center Un poco antes Es verdad que Bueno Deja de hacer algún trabajador Esto es interesante Normalmente hay que mantener La número de trabajadores Parece que Fantasy Se está tirando como Un line aquí A cuatro fábricas Porque ha cortado Todos los trabajadores Y bueno Visu como vemos Ha cortado un poco más tarde Y lo que os quería comentar Es que Aquí Visu Tiene Como ha decidido ir agresivo Con el River Que va a venir en breve ¿Vale? Pues tiene que hacer Un poquito de daño ¿Vale? Si no hace nada de daño Fantasy se va a quedar mejor Vamos a ver Porque aquí tenemos El River disparando ¡Pum! Pelotazo Se consigue llevar Tres trabajadores Vamos a ver si lleva algo más Nos parece que no Y bueno Como vemos hay cuatro fábricas No hay engineering No hay nada Así que Visu sabe Que aquí Fantasy Va a gestar un line importante Así que Visu a lo mejor Decide meter unas cuantas grids Aquí más Para poder defenderlo Que es justo lo que tiene que hacer Vemos ahí como Salen unos cuantos bultus El River de Visu ¿Dónde está? Por acá Vamos a tener aquí Las antenas Y supongo yo con teclas aquí Para que ahora al darle al botón Hagan cosas No parece que no Y bueno Vamos a ver Porque por aquí le intentan Entrar a Visu Como tapona la puerta un poco Ahí trata de perder solo un dragón Y no más Vemos que los seados Están dando un poco la vuelta Para poder desactivar estas minas Ahí parece que la papel se activa ¡Uf! Pues se zampa ahí Una se va a zampar ese seguro ¿No? Pues parece que la consiguen desactivar Cuidado porque Vemos ahí como siguen avanzando Vemos Satell Speed ¡Uf! Muy buena Muy buena Entra de Visu Que consigue matar un primer tanque Cuidado porque Fantasy está tirando a lo link Fantasy está tirando a lo link No hay nada por detrás De ningún tipo de economía Vemos que hay 31 trabajadores solo No está haciendo ni un solo trabajo Ahora más Aparte que por fin hace alguno más Ese River que le pega bastante a los tanques Pero Vamos a ver Porque está perdiendo muchísimo dragón El jugador pronto Dispara otra vez Muy importante ese ataque Consigue matar el primer Shish Tank Va a tropear el tanque ahí Va a disparar al siguiente Que está parado Que no se puede ver Consigue matar el segundo Shish Tank La mina, la mina, la mina, la mina No la mata, no la mata La consigue matar ahora Y bueno Parece que Visu se lo va a parar Dispara el tanque El River otra vez El tanque que huye el disparo Y bueno Por ahora Visu Pues parece que se le van a colar Cuidado porque todavía Le pueden hacer aquí un desaguisado Estos Bultures Vemos ahí como ha conseguido matar Todo menos uno Vamos a ver cuánto se lleva Pero bueno Hay 9 trabajadores más Por parte de Visu Vemos ahí como Incluso lleva al River ahí Flotándolo Para intentar matar ese Ese Bulture Pero todavía no lo consigue Está ahí pegándole con todo lo que puede El dragón ahí también ¿Se va a llevar uno quizás? No, pues no se lleva nada Así que nada Por aquí tenemos alguna mina más Por parte del Terran Pero hay varios observadores ya de Visu Que le van a ayudar mucho A desactivar aquí todo Aquí es normal que Visu No tenga prácticamente Ningún trabajador Sabe que no lo podía defender Así que ha hecho muy bien Y no hace trabajadores ahí Y vemos aquí el más Un ataque de aire Por parte de Visu Que parece que quiere Intentar aprovechar Esta ventaja que ha conseguido Ya que Fantasy cortó trabajadores Y no la salió en el push Para tratar de ir a carries Detrás de esto Así que bien jugado Porque se intentan colar de nuevo Aquí a nuestro amigo Visu Tiene que se activar esa mina La consiguió desactivar Uf, madre mía No va a se activar Le matan un montón de trabajadores Con esto igual a Los trabajadores de Fantasy Y aún así Visu ahora Tiene ventaja económica Ya que Uf, cuida la mina, la mina Madre mía Visu que tiene que tener cuidado Observador que no está en posición Aquí va a preso Segundo Dragón también Visu haciendo aguas Porque por aquí Consigue cerrar bastante El paso Visu Importante Estos puntos de Fantasy Como vemos Enganchando un montón de trabajadores Muy importante este año Que está haciendo Fantasy Y bueno En la base del Terran Tenemos Engineering Bella por fin Armería haciendo el más uno Todo bien por ahora Pero Visu Parece ser Que va a hacer Carriers Y por aquí tenemos Como podéis ver El primer Stargate En esta parte baja Luego meterá el segundo Stargate Y el edificio de los Carriers Así que nada Visu con buenas defensas Vemos aquí como no paran Tío de marearle arriba Y abajo Fantasy Que los Bultures Molestísimos Por aquí tiene más Bultures Que podría intentar colar más tarde Pero bueno Visu ya más o menos Como vemos Se está desactivando Bastante bien las minas Por el mapa Por aquí tiene un pilón También muy bueno Para poder verlo El River por aquí Que como vemos Va a intentar disparar Conseguir matar dos Bultures Con esos River Bien jugado por parte de Visu Que como vemos Mantiene pues un poquito Por aquí Alterran a raya Ah Bloquea completamente Esta base Me gusta Porque de esta manera Evita que los Bultures Te puedan colar No tienes ni siquiera Que poner el dragón No pueden pasar Y ya está Y si luego haces una forja Puedes hacer por acá Un canon Y con eso Lo defiendes prácticamente todo También tiene la Satell Así que nada Vemos que la partida continúa Parece que Visu No tiene mucha ventaja Porque si miramos la pola Está bastante igualada Ahí ha perdido ahí Otra vez otro dragón Contra minas Ahí tenés cuidado con eso Visu Y Lo importante es que Él va a hacer carries Como vemos Ya está haciendo el Fleet Beacon Posiblemente por acá ¿Dónde está el Fleet Beacon? Ahí está Fleet Beacon Segundo Stargate Así que Bueno Pues va a conseguir Hacer unos carries Bastante rápidos Esto es el más El más uno Ya casi terminando Cuidado porque otra vez Se va a zampar las minas Visu Jugando bastante mal Con la dragón Contra las minas Sinceramente Es poco característico De él Verle hacer estos fallos Fantasy que tira Escar en la base El Protos Le ve perfectamente El Fleet Beacon Y el Stargate Así que Fantasy sabe ahora ya Que Visu Está haciendo estos carries Muy importante Y bueno Vamos a ver qué pasa Porque Como vemos por acá Están ya los primeros Hueles ataciéndose El más uno ataque Casi terminándose También por parte del Terran Y bueno Aquí cuando ve los carries Tienes que tomar una decisión Como Terran Voy al ataque a muerte O por el contrario Voy a expandir No puedes quedarte Encerrando bases Porque el Protos No está haciendo unidades ahora Así que tienes que O tomar más bases Para cuando lleguen los carries Poder tener suficiente economía Para sacar un montón de goliaths Torretas y demás Y aguantarlos O Tienes la opción De lanzarte a degüello Para que el Protos Todavía no tenga esos carries Cuando tú le estés atacando La primera es más all-in O sea perdón La de ir a atacar Es más all-in Porque si con ese ataque Nos ganas Pierdes La segunda es un poco más A largo plazo Pero pues te lo voy a jugar Porque aquí le han cazado A los ribes Un poco mal Hay un micro de Visu Podría haber disparado A los bultos Podría haber disparado A otra cosa No han decidido disparar A nada Por si al menos Llevarse uno Para ganar tiempo Y bueno como Fantasy Parece ser que Quiere ya el ataque Posiblemente intenten Plantar algún comand Ahora a lo mejor detrás Pero como vemos El Terran Lo que quiere hacer Es atacar cuanto antes Está haciendo obviamente Los Sharon Boosters Que es el rango Los Goliath Dicho bien y pronto Tenemos también La capacidad de carries extra Por parte de Visu Justo cuando más o menos Los carries estén por la mitad Recordar que Las mejoras solo son necesarias Cuando las puedes utilizar Entonces por ejemplo El Este de los carries extra El que tenga más capacidad No vale hasta que no tengas Un carrier Que ya tenga Cuatro interceptores Porque realmente El carrier puede hacer Cuatro interceptores De primeras Entonces Solo hay que hacerla Cuando el carrier Más o menos está por la mitad Que es cuando Si salen los carries Y rápidamente Le das al botón De hacer interceptores Vas a poder Hacer los cuatro extra Y nada Como vemos aquí Pues Fantasy Alza poco a poco Y lo que tenemos Es un Visu Ganando segundos Ganando segundos Para que sus carries Siguiendo interceptores Para sacar más carries Para sacar el más dos Al ataque Para que llegue La pata de los celos Y bueno como vemos Pues aquí intenta Hacer todo lo posible Para molestar Aquí al Terran Con celos bombings Y demás Aquí ya habría ese para atrás Creo que Visu no debería pelear Quiere matar ese tanque Pero Cuidado porque parece Que se lanza con todo Y me parece un error Por parte de Visu esto No me parece una Una buena idea aquí Que Que decida lanzarse tan a lo loco Acaba de palmar prácticamente Entonces es verdad Que Fantasy también ha perdido mucho Pero Vamos a ver Porque ahí llegan ya Los primeros carries Y bueno lo que sí que sabes Que Fantasy no tiene goliaths Así que aquí van a llegar los carries Van a limpiar Vamos a ver como Ahí está Primer carrier que muere O sea perdón Mi primer tanque que muere Por los carries Aquí tenemos un montón de celos Para poder Molestar aquí estos tanques Y nada Fantasy acaba de palmar Literalmente todo detrás De esto no tenemos tercera base Así que no parece Que el Terran vaya a poder Sacarle mucho más jugo A esta partida Sinceramente Porque Aquí en principio El Protoss va a tener Cuatro carries Con más uno Al ataque Que es un poco lo que buscas Si consigues ya Casi el más dos Mejor aún Y el problema para Fantasy Que no tiene economía detrás Visu tiene tres bases Que son más que suficientes Mientras que Fantasy Como hemos hecho Esta base Bastante rápido Que son los minerales La main también Se le están acabando pronto Y no tiene buena pinta Vamos a ver si no se ha petado La replay Porque tiene pinta De que se haya podido petar Si parece que se ha fastidiado La replay Vamos a ver un momentín Esto pasa macho Esto pasa Al A ver Es verdad Porque creo que se ha fastidiado No sé cuándo Vale Este es el ataque Vamos a ponerlo de nuevo Ahí para que lo veáis Se había fastidiado El replay Vamos a poner este ataque Este es lo que hemos visto Vamos a ver Porque aquí Esto lo hemos estado viendo Visu molestaba De color rivers Ahí tiraba a Scan Veíamos un poco Los ríos molestando Por aquí también Ah no Claro Esto no lo hemos visto Porque aquí Como vemos Ahí ha cambiado mucho la cosa Ya sabéis un poco Que bueno Lo bueno y lo malo De tener replays Estas cosas pasan Vamos a ver entonces Un poquito el ataque de nuevo Por aquí yo creo que está bien Y nada Ya habíamos que se había Tener un poco de manera loca Digo Esto que pasa Vamos a ver si hay base detrás o no Porque esto lo cambia un poco todo En caso de que no haya De que no haya base Pues O sea de que haya base Podría cambiar un poco El análisis que habíamos hecho Y nada Visu esta vez no Parece que no palmo los rivers A lo tonto Esta vez hemos visto Como si atacaba con ambos Así que a lo mejor Esos micro fallitos Que hemos visto antes No estaban ahí Y nada Tenemos 60 pros de visu Que es un poco El número perfecto 20 trabajadores más o menos Por base Tenemos haciendo aquí Ese Esa mejora de carries Etcétera Todo bien Pues ahí como dispara Consigue Bueno Ganar tiempo Esto es un poco Lo que veíamos antes ¿No? Que visu lo que quiere Son ganar minutos Me está gustando más Porque este tiene dos rivers En vez de solo uno Y bueno La pata parece que se termina ahora Tenemos un tercer river incluso ahí Así que nada Visu que ya tiene la pata Ya casi termina Se lanza el ataque Vamos a ver Porque ahí está Se lanzan los Xelot Va a intentar tropear Xelot Encima también De los tanques del rival Vamos a ver Porque la pata todavía no se terminó Parecía que se iba a terminar Pero todavía no Se lanza Vishu Hay bastante Xelot Vemos aquí como Parece que se le acaba La dragón Si cuidado porque Uh vaya pelotazo Que puede meter ahí Vaya ataque que ha hecho Con ese river Vemos ahí un poquito Que la pata no se termina Estaba mal Estaba mal esto Me han troleado Y bueno Parece que consigue Fantasy ganar de nuevo Pero tenemos un par de carries aquí Que parece que no Pero van a estar un poco Molestando Y cuidado porque Le pueden penetrar Aquí a Vishu Importante esto Vamos a ver Porque hay algún dragón Cuidadín Y bueno aquí Teniendo problemas Con los carries El Terran Pero Claro que hace Es que no tiene aquí goliache Aquí cuidado porque Fantasy puede ganar la partida De lo que veíamos antes De que vi Uh cuidado porque Se tiene que ir Se tiene que ir Se marcha Se marcha Cuidado porque lo puede matar Perder el primer carry Sería terrorífico Lo puede perder Lo va a perder Lo va a perder Lo va a perder Lo pierde Lo pierde Lo pierde Lo pierde Lo pierde Lo perdió Pierde el primer carry Vishu está contra las cuerdas Vishu está contra las cuerdas Por aquí por suerte Tiene un canon Así que parece que todavía No está todo Perdido Contra la Vulture Pero Le están achuchando Aquí en Fantasy Que se lo puede llevar 2 a 0 Chicos Fantasy que se lo puede llevar 2 a 0 Como vemos Vishu Está literalmente Machacando Todo Eh Digo Vishu Fantasy Está machacando todo Mirad que buena posición Con los tanques aquí Para pegar al Nexus Y nada Por acá también Perfecto el juego Por parte del Terran Hay que tener cuidado Cuando haces esto Cuando hay carry Porque es muy fácil Que el prototter De vez en cuando Te pueda venir Y nada Tenemos dropeo De ese L8 Encima de los Golías del rival De los tanques No sé cómo podría matar Uno de los tanques Parece que lo consigue matar La sal de que la pierde Pero Por ahora Parece que Vishu Contraataca Partida muy loca Recordemos que los golías Son bastante malos Si no hay tanques Contra los señales De tierra del protos Así que nada Por aquí va a intentar Salvar la base Quiere salvar ese nexo Como sea Necesita aguantar la economía Al jugar protos Me parece Una decisión correcta Sinceramente Matar estos tanques Se los lleva ahí Los carries están En esta posición Perfectamente colocados Muy difícil Que te los maten Pueden volver por aquí abajo Y matar estas señales Con los carries también Y bueno Cuidado porque Ahí ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuidado porque ahí Se los pueden llevar Se los van a llevar Se va a llevar Mira Fantasy Tío como no pierde En un segundo En cuanto ve una mala posición A Chucha con todo lo que tiene Vishu que consigue Mandarlo para atrás Parece que defendió Por acá el jugar protos Está la partida Loquísima tío Pero hay muchísimo goleat Y estos carries Están un poco en pelotillas Necesita cuatro carries El jugar protos Por ahora solo tiene dos Vemos ahí Que está haciendo un tercero Hay más dos ataques Por parte del protos Pero no hay economía No le están llegando Los minerales a Vishu Mientras que Fantasy Tiene un montón de minerales La presión del terra Muy potente Intenta hacer un mindrage Y el protos No lo consigue Y cuidado porque Se le están echando encima Hay mucho goleat Este tanque es lo suficiente Para poder tirar Si hace falta el nexo Y sobre todo la dragoons Así que en el gas De Vishu Que cae Vishu que está tratando De aguantar aquí Se aferra a la partida Pero con solo dos carries Es muy difícil Parece que ya tiene un tercero Tenemos un tercer carrier Así que vamos a ver Si con estos tres carriers Puede apretar un poquito más El terra que está Solo con uno a uno En mejoras Que no son demasiado buenas La verdad El protos solo con el más uno Pero como vemos Tiene un tapón aquí En su propia rampa Le cuesta mucho bajar Y parece que Fantasy Se la va a llevar Aquí ya hay torretas Me gusta mucho la edición De torretas por parte de Fantasy Para que si en algún momento Los goleat palman Siempre tienes ahí Esos segunditos Que te van a dar estas torretas Para que los carriers Las tengan que matar Y bueno Fantasy que se lanzó Lo link brutal Vemos que detrás Ni siquiera hay base Ni nada No hay absolutamente nada Por parte de Fantasy Que lo que quiere hacer Es ganar la partida Aquí y ahora Y bueno El protos que va a tratar De lanzarse otra vez Ahí Vishu Por aquí tenemos Trae los dos tanques Matando el Exo Y si caen estas dos bases Del protos Obviamente Vishu Va a tener que matar El Chi Chi Así que nada Vemos ahí como se echa Con los ceros de encima Ahí están esas torretas Que como veíamos Matan interceptores No tiene casi interceptores El protos Muy poquitos 4 o 5 Como vemos Ahí intenta matar Otro tanque más Vamos a ver por qué Parece que no lo consigue Hay muchísimos misiles Aquí de torretas De goleat Y a ver por qué Parece que lo ha conseguido Aquí Es el carrer que podría Hasta tener problemas No sé cómo trata De pegarle Cuidado porque le están pegando A los carrer Se tiene que ir Vishu Aquí por la parte superior El carrer que puede caer Puede caer Puede caer Puede caer No, no cae bien Vishu Ahí aguantando la posición Cuidado porque le tiran Escan va a perder el carrer Esta vez sí le puede perder No, se queda 32 de vida Se queda un par de disparos Parece que aguanta todavía Sigue matando goleat Tío, cómo está aguantando Vishu Tío, cómo está aguantando Vishu Cuidado porque Fantasy Se va a caer sin minerales La meña no hay Por aquí parece que está plantada Otra base La necesita No hay minerales Y no Empiezan a caer las torretas Como os comentaba Empieza a haber un montón Más de interceptores Por parte de Vishu ¿Cuántos carrer tenemos? Tenemos tres Por aquí Le han tirado la base a Vishu Con esos tanques Vemos aquí cómo le puede matar Otro tanque más Le intenta va a chuchar el tanque No lo mata Se queda muy poco Mucho cala cayendo Vishu está aguantando Hay Vishu que pueda hacer aquí Una defensa heroica Vamos a ver si aguanta o no Porque está la cosa muy complicada Ha perdido un carrer Ha perdido un carrer ahí Ha palma un carrer Cuidado porque Ha perdido un carrer Vishu Y Fantasy tío Que está aquí peleando Todo como puede Vishu que necesita mineral Para hacer interceptores Consigue matar otro tanque más Pero no sé si se la va a llevar o no Aquí tío Tampoco hay tanto por parte de Fantasy Vemos cómo se llevan Incluso los tanques de arriba Porque no quiere perder A los tontos Vemos aquí que consigue matar otro tanque Más o menos gratis El jugador Protos Cuidado porque los carreres Vienen otra vez para acá Consigue matar un goleado Dos goleados que consigue caer Vamos a conseguir el tercero Los interceptores que están A más dos De Vishu Fantasy haciendo el 2-2 Ya prácticamente Cuidado porque parece Que le mata en el último nexo A aquella Vishu Y esto significa que Vishu Se queda sin minerales Y chicos creo que Fantasy Se la va a llevar Chichi de Vishu tío Y Fantasy que se la lleva tío Que locura De partida Siendo un poco el Ripley Esto pasa cuando de vez en cuando Quitas un poco la visión Y demás Pero bueno creo que es interesante Ver donde escanea el Terran Y merece la pena un poco el riesgo No es tan común Y nada Fantasy Que le mete un 2-0 Rico rico Y con fundamento A nuestro amigo Vishu Así que bueno Pues esto significa Que Fantasy pasa A la siguiente ronda Obviamente Y bueno pues Creo que no me estoy equivocando Porque vamos a ver Si no es al mejor De tanto Creo que no me equivoco Pero bueno Si no lo veremos En la siguiente partida Juraría que era el mejor de 3 A lo mejor me equivoco Es al mejor de 5 Segundo Gamers 8 Legend Starcraft Starcraft Liquipedia Liquipedia Si no es al mejor de 3 La primera ronda Así que nada 2-0 Que gana nuestro amigo Fantasy Así Y nada Si os ha gustado Si os ha gustado La partida Por favor Dale like muy grande También pasad por el canal De Jan Tenéis ahí en la descripción Del vídeo Pues ahí Para que cliquéis Tío Y le sigáis Y suscribáis a su canal Tío Que si no seguís A Remastered TV Que estáis haciendo Y nada Veremos en la siguiente Entonces Astor contra Chedong Así que no lo perdáis Y bueno Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima